¡Ahhh! Nueva historia de la democracia, de Solón a nuestros días. Autor Francisco Rodríguez Adrados. Editorial Ariel, 544 páginas, edición 2011, 2.850 pesos de costo. Nacido en Salamanca en 1922, fallecido en el 2020, Francisco Rodríguez Adrados tuvo una vasta trayectoria intelectual. Helenista, indianista, lingüista e historiador, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, y miembro de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia, de la Academia de Atenas y de la Academia Argentina de las Letras. Autor de numerosas obras, ha publicado artículo en los principales periódicos y revistas especializadas. Entre sus libros, Ilustración y Política de la Grecia Clásica, Lingüística Estructural, Fiesta, Comedia y Tragedia, Orígenes de la Lírica Griega, Historia de la Fábula Greco-Latina, Nuevas Sintaxis del Griego Antiguo, Historia de la Lengua Griega. El libro que estamos comentando, este que ustedes pueden ver, La Nueva Historia de la Democracia, es un libro interesante, pero lamentablemente tiene un pequeño problema. El autor es un helenista y eso se nota demasiado. La primera parte del libro, que es la descripción de las vicisitudes de la democracia en el periodo greco-romano, es muy fuerte, pero lleva 200 páginas de 467 efectivas. El resto de las páginas son notas e índices. Es la parte más interesante del libro. A medida que abandona el periodo greco-romano y empieza a ser un poco cada vez más flojo. De hecho, para mi gusto, la Edad Media se pasa muy rápido y la Edad Moderna se queda mucho en el modelo de la democracia norteamericana, en el modelo de la democracia inglesa y en algunas vicisitudes en algunos países como Francia, España, digamos, los países más importantes de Europa. De Asia casi no se habla. De África directamente no se dice nada. Y en Latinoamérica hay errores en fechas como, por ejemplo, el error en la fecha del último golpe militar en Argentina, que lo situó en 1975 cuando en realidad ocurrió en 1976. Este tipo de cosas no hablan muy bien de un libro y mucho menos del proceso de revisión de un libro por parte de la editorial. Lo cual es raro porque Ariel es una muy buena editorial y cuando uno ve un libro de ese sello editorial y es casi una garantía de que no se va a encontrar con un texto malo. No es que este texto sea malo, malo, no sirva para nada. No, no. Tiene una visión demasiado leanista de la democracia. Le falta ir más a la modernidad, a pesar de que el autor tiene inúmeros artículos sobre la modernidad. Yo, la verdad, si les tuviera que recomendar que lo compren teniendo en cuenta que son 2.850 pesos, les diría que no. Que consigan un PDF, que consigan alguien que se lo preste, búsquenlo en alguna biblioteca. Sí lean con todo detenimiento, que van a aprender mucho, todo el periodo greco-romano y, en fin. Para decirles algo de este libro me quedo con la siguiente frase. El mundo ha sido siempre un lugar peligroso. La democracia es un intento de disminuir la conflictividad hasta límites aceptables y de hacer menos dramático el cambio de poder, no otra cosa. Y les aclaro algo de mi visión. Aquellas personas que intentan llevar la conflictividad al máximo son antidemocráticos.